Hola Sibaritas, hoy hemos venido a conocer el restaurante Deseos aquí en la calle Gandusé número 16, un restaurante donde cuando entras eres transportado a un mundo mágico donde todos tus deseos se hacen realidad, yo también voy a pedir los míos. Hola Lola, ¿cómo estás? Encantada. Restaurante Los Deseos, ¿cuánto tiempo lleváis aquí en Barcelona? Pues mira, aquí estamos desde el 21 de junio, se hizo la inauguración y bueno, la verdad es que por el momento estamos muy contentos porque creo que desde pequeño tenemos unos deseos y por ejemplo, tanto en la Andrea como en mi hora, tener algo y poderlo llevarlo nosotros, entonces la verdad es que a veces se cumplen. Porque aquí cuando la gente está cenando, al final de la cena tiene que pedir unos deseos. Les damos unas tarjetitas, bueno entonces le ponemos que tienen que poner tres deseos, evidentemente que sean deseos que se puedan cumplir. Uno se ha cumplido aquí, un viaje a París. ¿Un viaje a París? Lo habéis concedido. Madre mía, por eso quiero que me enseñes el local entero, quiero que me expliques todo, así que vamos a conocerlo por dentro. Perfecto, vamos. Te comentaba lo de la decoración, Lola, porque la decoración llama mucho la atención este local. ¿En qué os habéis inspirado o en qué os habéis pasado? Verdaderamente queríamos transmitir totalmente energía, cosas que hoy en día faltan un poco, ilusión, energía, vitalidad. Entonces tenemos una amiga que es brasileña, es decoradora y nos vino de Brasil para decorarnos el local, Netza. Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Todo, creo que todo es un conjunto que la gente solo ve y lo agradece. Aparte queremos hacer un trato muy de tú a tú para que la gente esté como en casa. Hemos venido a este rincón porque me ha llamado mucho la atención las hueveras decoradas. Creo que las cartas también son algo especial. La verdad es que sí. Mira, bueno, las cartas fue un poquito por hacer algo diferente. Entonces son de los discos de vinilo que cogimos y todos son totalmente distintas, todas las cartas. Entonces, bueno, pues ha sido una cosa un poco retrospectiva. Bueno, el chef de aquí es Andrea Fioramanti y bueno, también ha sido la persona que realmente era su sueño, era tener el restaurante. Y bueno, creo que lo ha conseguido. Pues tengo muchas ganas de conocer a Andrea, que me hable de la comida. Pues ahora vamos a conocer al responsable de la comida de aquí, del restaurante de Los Deseos, que se llama Andrea. Es italiano, es el chef. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tipo de comida ofrecéis aquí en Los Deseos? Bueno, la comida es mayormente una comida italiana, 60% estilo italiano, pero es una mezcla de varias culturas. Una cocina muy sencilla, su recuerdo de la mía mamma, la mammañese. Los deseos que pide la gente son mucho relacionados con que Andrea me cocine, me haga. Sí, 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 tanto. Yo he encantado de la vida. Sí, sí, yo he encantado. Andrea, estamos ahora en la zona de la cocina. Exacto, en la zona caliente. Con mi compañero el César. César, saluda. Antes, ahora me quiero sentar en la mesa, quiero probar todo como cocinas, quiero probar tus platos. Pero antes también informanos sobre el Facebook, porque Deseos tiene un Facebook. Sí, tenemos una página Facebook, en Twitter, que es Deseos o Restaurante, y estamos allí para que la gente pueda verlo y consultarle. No son novedades. Muy bien. Pues Andrea, quiero probar tu cocina, así que vamos a sentarnos. Ok, sí. Ok, chao. Chao. Andrea, ya estamos sentados en la mesa y me has preparado un montón de cosas. ¿Quieres explicarme por dónde? Bueno, aquí tenemos un langostino rebozado con Kiko, pan panco, un pan japonés, y un suelo de parmesanos. Después tenemos una burrata. ¿Qué es eso? La burrata es una mozzarella hecha con leche de vaca, característica puliese. A veces la infusionamos, como se dice, con un guacamole. Tenemos una croqueta gorgonzola con una marmalada de violetas. Y tenemos lo muy característico, como estamos diciendo antes, los bombones. De las hueveras. Exacto, las hueveras, que como fuese un deseo, se abre un deseo realizado, que es un bombón de fuego con pistacho. Bueno, y aquí llega el plato estrella de la casa, que es la famosa tallata. Mirad aquí qué ricas. Es una... La ahumamos directamente con un serrín de hallas. Ajá. Destapamos delante del cliente, como esto, como otros deseos. Dios, bien buena, ¿no? Se levanta la campana. Ponemos un pelín de feria extra virgen colinado, que no. Falta la feite, un país militerráneo como este, donde falta la feite. Y nada, y esto es la famosa tallata del restaurante Deseo. Pues yo ya, para acabar, también tendré que hacer mi ritual de deseos, ¿no? Creo que tengo que pedir tres deseos para irme. Bueno, Andrea, vamos a brindar con el limonchelo para acabar. Salud. Salud. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Que me ha gustado mucho conocerte, conocer el restaurante Deseo, me ha llamado mucho la atención. Es un restaurante que os recuerdo, está aquí en la calle Gandusé, número 16. Y desde el rincón del Sibarita os lo recomendamos, uno más. Y no os lo perdáis. Está aquí Andrea, esperando. Salud a todos. Salud. Adiós. Que ahora te has me enamoré tanto, tanto.